El Instituto de Educación Superior ISCHI del Grupo Educativo Centro Culturalitariano realizó el acto de colación de las carreras de Periodismo y Counseling y anunció que continúan abiertas las inscripciones. Gestionar el Instituto Superior con estas carreras y con la proyección que tiene a futuro realmente lo estamos haciendo con esfuerzo, con corazón y apelando al primer conocimiento que está teniendo la comunidad toda respecto al ISCHI. Sí conoce nuestra propuesta educativa desde hace más de 60 años en los distintos niveles, pero este proyecto que hemos encarado y que bueno, es el resultado que hemos tenido hoy, no lo conoce y hoy la multitud que vino acá a ver este espectáculo, porque es un espectáculo que cada uno de estos alumnos se reciba, que encuentre el mañana un trabajo que ya están algunos trabajando por otro lado. Para nosotros es un inmenso orgullo. Hoy el hijo más pequeño del Centro Cultural Italiano está dando su fruto. Estamos para el 2019 a las carreras de Counseling y de Periodismo, le estamos agregando la oferta de Periodismo Deportivo. Estamos incorporando la oferta también de Administración con Orientación en Comercio Exterior. En la sede de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Tecnicatura Superior en Diseño de Productos. Y el Centro de Idiomas, como recién lo explicó la profesora Podestá, ampliando su oferta al italiano, le agregamos inglés-portugués. Hoy ya tenemos en el Centro de Idiomas más de 200 alumnos, con lo cual no es un número despreciable en el corto tiempo que tenemos de trayectoria. Por otro lado, en la carrera de Periodismo estamos incorporando ya, tal vez para los primeros meses de febrero-marzo, Radio Digital. Estamos ofreciendo también el IESCHI Virtual y una plataforma nueva para poder ofrecer carreras a distancia. Con lo cual es un cúmulo de novedades que las iremos ofreciendo poco a poco. Y también es importante, recién le decía a los alumnos en el discurso, los postítulos y posgrados para cada una de estas carreras. Estamos muy emocionados, muy contentos. Hoy despedimos a una nueva camada de egresados, de periodistas y de consultores psicológicos. Así que es una noche de mucha emoción. Las carreras tienen una cursada de tres años, tanto periodismo como consultoría psicológica. Y a partir del año que viene tenemos nuevas propuestas formativas, que son la especialización en periodismo deportivo y nuevas carreras también de apertura.